La familia es idea de Dios, no es idea del hombre, el hombre nunca se le ocurrió hacer una familia, fue idea de Dios, creó al hombre, dijo no está bueno que esté solo, creó una mujer, un hombre y una mujer se casan con Dios, el matrimonio es un pacto con Dios entre un hombre y una mujer, más nada, dije más nada, y entonces ahí se produce vida, ahí viene la procreación y Dios se comprometió a estar con ellos, Dios se comprometió a estar con ellos, le dijo yo le doy la autoridad sobre la creación, ustedes son los que mandan pero yo los voy a ayudar, yo los voy a ayudar para que ustedes tengan hijos, para que tengan nietos, para que se multipliquen, pero el pecado lo dañó todo, el pecado siempre trae consecuencias, el pecado maldice, el pecado destruye la familia, el pecado destruye los matrimonios, el pecado maldice las nuevas generaciones, pero Cristo y su sangre nos bendice, Cristo viene para destruir las consecuencias del pecado, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su sangre y la gracia es el lugar donde prosperamos, donde somos bendecidos, donde nuestras familias crecen en salud y en bendición. Ahora, yo voy a hablar el tópico de la comunicación, usted tiene que prestar atención, tome nota, porque es importante que aprendamos a comunicarnos en la familia, como tú te comunicas en tu trabajo, no debe ser lo mismo que como tú te comunicas en la familia, vamos a aprender a comunicarnos, ¿cuántos quieren tener una familia bendita, llena de la gloria de Dios? Bueno, tus palabras son parte de la ecuación, son el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, este versículo es para esta iglesia, cuando el Espíritu Santo lo escribió en Proverbios, él estaba diciendo, dos mil años más adelante, o tres mil o cuatro mil, no sé cuándo escribieron, va a estar una iglesia en Doral, ellos necesitan esta palabra, déjame escribirla, la blanda respuesta quita la ira, ¿qué quita la ira? más las palabras ásperas hace subir el furor, cuando tú ves que ella se levantó con el moño virado, cántale una canción romántica, dile tus ojos, bello tus ojos, qué moño más lindo tú tienes, está virado pero está lindo de todas maneras, cuando tú ves que ella se levanta por el lado equivocado de la cama, yo te voy a preparar el desayuno más rico que tú te has comido en tu vida, más la palabra áspera lo pone peor, solo lo mejor que tú puedes hacer cuando hay un injusto, cuando te salieron con palabras que no estaban buenas es callarte, no responder de la misma manera, la mejor pelea es la que se termina, no la que continúa ni que nadie la gana porque yo grité más alto que tú, porque yo me quedé con la última frase, ahí nadie ganó, la mejor pelea es la que se termina, escúchate a ti por dentro antes de hablar con la lengua y analiza lo que vas a hablar antes de dárselo a tu boca y si no produce vida, si no produce ganancia, si no produce unidad, no digo nada, nosotros los que amamos a Dios tenemos que constantemente analizar nuestras maneras de comunicarnos, ahora en el contexto de matrimonio, en el contexto de familia tiene que haber comunicación, si usted dice no pastor yo nací, no sé dónde, no digo el país porque después se hieren, pero yo nací por allá y es mi cultura no hablar, bueno en el reino de los cielos todo el mundo habla, en el reino de los cielos hay que hablar, hay que comunicarse, no asumas que se supone que él lo sepa porque él me conoce hace tantos años, se supone que lo sepa, yo quiero decirte mujer, él no sabe nada, tú se lo tienes que explicar bien claro en inglés y en español y en lengua para que lo llegue a entender, eso tiene que haber comunicación, número uno, tiene que haber comunicación, en los matrimonios tiene que haber comunicación, entre padres e hijos tiene que haber comunicación, con la suegra, tiene que haber comunicación, quedarte callada y parar la bemba no es comunicación, quedarte callado porque no quiere hablar, no quiere hablar no es comunicación y sin comunicación hay confusión, lo que tú te callas el diablo lo va a hablar, incorrectamente existen los dardos del mismo infierno a la mente y al corazón humano y cuando no aclaramos un asunto en la familia el diablo se va a encargar de enviar esos dardos, o sea la ausencia de comunicación hay contaminación, nosotros que amamos a Dios tenemos que analizar nuestras palabras y superar y aprender a ser buenos comunicadores, con Cristo todo es posible, si yo te estoy predicando en esta noche porque Cristo todo lo puede, porque el menos cualificado en el planeta tierra para predicarte a ti en esta noche era yo, si Dios lo hizo conmigo Dios lo puede hacer con cualquiera de ustedes, para tener un matrimonio necesitamos comunicarnos los malos y los temas difíciles con prudencia pero que hay que comunicarnos, cuando disipulamos la pareja antes del matrimonio le enseñamos que se comuniquen todos, lo bueno y lo malo, porque lo que tú le escondes a tu ser amado el diablo se lo va a decir perversamente, sobre el nivel de comunicación en una pareja determina el nivel de intimidad en esa pareja y el nivel de comunicación entre padres e hijos determinan cuánto un hijo o una hija se siente amado, una herida causada a tus hijos por una palabra es difícil de sanar, sobre todo las hembritas que tienen una memoria supersónica nuclear, pasaron 50 años y se acuerdan lo que le dijo el papá, se acuerdan yo quiero crear una conciencia en todos ustedes y en mí, en todos nosotros que tenemos que superarnos y tener mucho cuidado con las palabras, porque las palabras la biblia lo dice, tienen poder para vida y tienen poder para muerte, son necesarias pero requieren que tengamos prudencia y sabiduría en la familia, en la familia la comunicación define la unidad de esa familia, en la familia la comunicación define la salud de esa familia y en la familia la comunicación define el futuro de la familia y en la familia la comunicación correcta le da identidad a nuestros hijos, porque es tanta juventud que no sabe lo que es, no sabe lo que es, porque el diablo le pone la identidad de no sé lo que soy, el diablo se encarga de poner identidad donde hay un vacío, porque el padre y la madre no pusimos la identidad, cuando hables con tus hijos tú le vas a decir, tú eres mi hija amada, creada por el dios vivo para hacer grandes cosas, eres hermosa, eres preciosa y yo te amo y serás una gran mamá, serás una gran esposa, serás una gran sierva del Señor, porque Jehová de los ejércitos te envió para acá. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida, compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas, deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.